Yo estaba paseando por Valparaíso y me encontré con esto y estoy un poquito confundida. ¿Tú me podrías contar sobre qué es? Esta es la OTA Pop Party Summer. Es un evento para la gente que nos gusta el anime y los videojuegos. Aquí adentro se hacen animaciones, muestran videos, venden cosas para nosotros. Yo estoy cosplayando a Inglaterra de la versión del libro de Ilustración Arte Estela. Es sobre la serie El Chispa Vegetaria. En este momento mi cosplay es sobre la reina de Mikas. He hecho algunos cosplays, he hecho el de mis amigos de Leto, también de Hungría, de El Chispa Vegetaria, de los gemelos Hitachín. Soy, bueno, Maca Alba. Este es mi compañero, Soul, un niño alma. De dos formas ahí tengo que casar las almas malvadas del mundo. ¿Te gusta esto? ¿Lo hace siempre? ¿Viene siempre a esto? Sí, igual me gusta, aunque igual es un poco estorboso a veces, pero igual me gusta hacerlo. Pika Pika. Pika Pika. Pika Pika. Pika Pika Chu. Pika Pika. Pika Chu. Pika Pika. Pika Chu. Pika Chu. Pika Pika. Pika Chu. Hay mucha música, está todo pasando, mucho GOSPLAYER así que vamos a ir a ver por allá. Pika Chu. ¿Hola? ¿Quién eres tú? No hablas mucho tú. 100% silencioso. Haz tus cosas de ninja. ¡Me raptó el ninja! Bueno, nosotras venimos a bailar. Somos para Parabacol. Y bueno, es nuestro grupo de baile y recién estamos inaugurándolo. Creo que lo creamos nosotras. No es como de un personaje en sí. Bueno y... Un juego cosplayers. Un juego cosplayers también. Es la primera presentación que hacemos. Estábamos bailando en Central, un juego super entretenido de Xbox 360. Te hemos visto ya bailar como 5 canciones. Les hay ganado a todos. ¿Te gusta mucho este juego? Sinceramente es la primera vez que juego este juego. Al recién lo estoy jugando ahora y los que han jugado le he ganado, pero... ¿Pero te gustó? Sí, porque es parecido a otro que juego. ¿Cuál juegas? Al Just Dance. Y eso se juega con el Nintendo Wii con... Para el Wii Mop. ¿Y ahí eres seco? Sí, o sea, hablando 5 canciones yo creo que... Que vengan nomás para ganar. ¿Viniste a la TAPOP solamente por la sección de juegos o por todas las secciones? Por todas las secciones. Y más que nada venía a... A estar con mis amigos. Pero cuando vine para acá y... Caché a uno de mis amigos jugando acá y quise jugar con él. Así que le dije... Yo te gano. Yo no sabía jugar. Así que le gané. Gracias Gonzalo, te vamos a dejar seguir bailando. Y pásalo super bien. Gracias. Igual. Inicialmente era para darle más fuerza al tema del pop coreano ya que estaba recién pegando. Así que decidimos implementar esta idea de hacer como varios eventos dentro de uno. Por eso está separado cada ambiente. Nació el año pasado, ya antepasado. Fue para el 8 de agosto, para el Día del Niño del año antepasado. Por lo que veo, este año ha sido un gran éxito. Un gran éxito. Muy lleno el evento. Se vendieron más de 500 entradas en pre-venta y... Es fuerza para que te digo. Bueno, en este piso estamos vendiendo la comida. Lo más común, el ramen. Y estamos vendiendo también los snacks que vendían siendo el pop core. Mi cosplay es de Ran Cali, de la serie Macross Frontier. Ella es una idol que parte así como con un trabajo super humilde y de repente se da cuenta que lo de ella era cantar. Mira, como puedas apreciar muy bien, nuestra tienda tiene peluches, pósters, figuritas, también chapitas, parches, tazones, audífonos. De todo un poco lo que a la gente le gusta en este tiempo. Normalmente las cosas que más hacemos son el género yaoi. Porque a las chicas les gusta mucho este género. Entonces también tratamos de especializarnos en un grupo sobre ese género. Entonces igual tenemos un grupo especial para ella. Mi personaje era Kalen, Kalen Kozuke, de Code Geass R2. Y básicamente lo hice porque el personaje se asemeja mucho a mí. Lo escogí tanto por el físico que tiene, porque se parecen mucho a un físico a mí. Y también por su personalidad, porque es una persona guerrilla y eso me gusta mucho. Mi cosplay es de Hatsune Miku, de Vocaloid. Fue muy difícil conseguir la peluca. Fue lo más difícil de todo, pero me siento bien con mi cosplay. Bueno, con nuestra amiga Kim nos despedimos del Otapop 2012 desde La Piedra Feliz en Valparaíso. Y por favor, mándale un saludo muy cariñoso a todos los amigos de Gameplay Mania. Muchos saludos a todos.